¡Revíe! ¡Feliz! 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 No sabes cómo me resbala con cada mirada ambicia Me queda más clara la bala del que despreciaba Que atormenta la cuenta y a la pollo Nadie se compara a mi rap perfecto con mi nozco Niño del track y la compostura, presión por la ruta y el grave Deja que se clave, llave este que es malo Se abre con tu llave, deja que no acabes Está como un ave porque va a volver Demasiado a gusta, demasiado encima de ti No me iba a mentir, ¿qué vas a decirme aquí? Pírame a los ojos, en esos flojos y yo en esos forjos Es rojo, es brillar tanto como acero al rojo Tu comentario no llega a mi vida, estoy con mi ritmo Arriba en el ático, de cambio climático En la visión, follando frenéticos, tan carismales El frío acrático, el hielo ha echado a mi corazón Una buena lección que el genado tiene Espera con cero fan de caro Otra rapa se dice como un elefante Ese es mi uniforme, en la barra no es todo Así que si de ti quieres ser de mi corazón De la suda, ave arena y una becal De la suda, se queda pena y suelta al igual De la suda, poco como un can La perna se queda dura Echarla al can, que me da igual De la suda, hacia los lados y ahí está mi clan De la suda, damos control, no con champán De la suda, alguna duda de una mierda can Cojonuda Guardián de la puerta Esta que no deja bastardo La puerta que me trata de infectar Me trata de inyectar, me enyectar de puerca Chúpame la verga Mierda, que ponen enfermas Que se creen que cuido todas las formas Van a llegar a dos de cuesta Mientras tengo aceta pu en la espalda Algunos se entenderán que me dan igual sus palabras ¡Sí! 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 ¡Sí!